Las cosas que allí se dicen. De situaciones escatológicas que nunca antes pensamos que se podían ver. Y son los que nos dicen sucios, cochinos, a los chavistas. Entonces ahora han decidido jugar con su propia mierda en el medio de la calle. Eso es psicótico. Este es psicótico. Esto es psicótico. Después lo pueden convertir en todos los héroes que ustedes quieran convertirlos, pero eso es psicosis. Esta señora defecando en el boulevard del Cafetal, eso es psicótico. Ni que decir tiene, bueno, las damas que decidieron despojarse de su ropa, es su derecho. Eso es algo importante a discutir en la constituyente también. Hasta donde pueden llegar los derechos de las mujeres y de los hombres en Venezuela, incluido el derecho a caminar desnudo por la calle. Esos son elementos para la discusión. Si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Gracias.